Tenía 650 renta para pagarla. ¿Qué hago? Y de momento yo fui al otro banco de nuevo, el mismo banco por diferentes lugares, y me hicieron un credit check y me dijo, y me preguntó, ¿Tú tienes este juicio en tu credit check de 348 y lo tienes que quitar antes? Si tú lo quitas, vamos a probar algo. Yo dije, bueno, está bueno entonces. Yo me fui a la casa, pero yo no tenía dinero. Yo fui al lugar, a la corte para chequear cuánto era el juicio. De 348, 611, por dos años, tres años que estaba ahí, que nunca lo pagué. Interés, ocho centavos al día. Yo dije, Dios mío, padre, ¿qué hago? De momento yo llego a la casa y tenía el dinero de la renta. El rentero me iba a llamar, pero no sabía cuánto. Entonces, ¿cómo son renteros? A veces vienen y dicen, no van, vienen porque le dan la gana. Y yo dije, ¿qué hago? De momento yo dije, ¿qué voy a hacer? Y mi esposa, mire, o sea, ella dice, ella dijo, si tú nunca tratas de hacerlo, tú nunca sabes si puede funcionar. Yo dije, ok, cambié el money or el que tenía del banco. Fui para que eso, fui al banco. Y cuando fui al banco, estuvimos hablando con la señora. Y la señora me dice a mí, ok, miramos, miramos todo y te vamos a probar por un caro de 10 mil dólares. Para el testigo, porque él me llama, me textea y yo estaba en el banco y dije, varón, esto está sucediendo. Y yo, en nombre de Jesús, pastor, usted va a recibir eso. Y yo dije, amén, pero en la mente dije, yo no sé si puede. Pero el asunto fue que Dios provee. ¿Y sabe algo de lo bueno? Pagando 169 dólares al mes. Con 4.20, 4.20 por ciento de interés. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Y no solamente el pastor, pero también, fui para buscar una casa. Y cuando fui para la casa, me mandaron las cartas, apliqué por HUD, HUD, y me mandaron las cartas y me dijeron que los llames a ellos. Y los llamé y me dijeron, wow, si tú arreglas estas cosas en el crédito, nosotros, ya tú fuiste precualificado para 154 mil dólares. Eso es lo que hace Dios. Eso lo hace Dios. Estamos declarando, viviendo por fe. Yo trabajo fútbol, por la gracia de Dios, pero con, y hacer trabajo, el hombre que cree a Dios es un hombre que vive en fe. Amén. Dios lo diga. Créenle a Dios por los milagros de esta noche. Amén. Dios lo diga. Gloria a Dios. Tú sabes, hermano, que yo salí semana pasada a llevar la palabra y ocho vidas vinieron a los pies de Jesucristo en Ohio. Amén. Pasaron algo tremendo, hermano. El tiempo ha corrido y ya hicieron notar una palabra poderosa. ¿Cuánto han sido edificados? Amén. Mañana otro culto será a las dos de la tarde. Espero que ustedes vengan porque tengo una palabra para el pueblo. Pero mañana usted la va a recibir. Amén. Dios habló conmigo esta madrugada y me dijo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Me dijo, quiero que me predique de eso. Sobre los pocos, si eres fiel en los pocos, Dios te va a poner con mucho. Esa fue la palabra que Dios me daba de madrugada. Hermano, y quiero decirle que Dios realmente trajo a este hombre aquí esta noche. Yo creo que a todos los que estamos aquí Dios nos habla. ¿A cuánto Dios nos habla? Dios nos estaba diciendo esta noche que sigamos firmes. Amén. Dios nos estaba diciendo que no nos movamos de la promesa. Amén. Y Juanita, gracias por venir. Juanita me dijo, yo quiero adorar, pastor. Me llamó Dovesi a mi casa. Yo quiero adorar. Busque a alguien que me busque y me lleve a la iglesia que usted patorrea. Y su esposo está separado del Señor por este hombre. Es un hombre, el que nos regaló las primeras diez sillas fue el esposo de esa mujer de Dios que está ahí llorando. Y es una lágrima del espíritu. Y la casa que tú estás anhelando, Juanita, la vas a tener ya la tía. Esa casa por la que tú estás clamando, la tiene ya. Dios lo lleva a usted y a otro nivel de prosperidad a tu esposo. Con ese negocio que le ha puesto esa llantera. Y ahí viene como una mina de bendición que no se va a acabar la fin. Gracias. Gracias.